Hola mis amores, espero que estén muy bien Yo soy Angelica y el día de hoy tenemos Hold the chain Amores, esto nunca puede ser un unboxing porque Ya lo abrí, ya me lo probé y ya lo usé Porque no me aguanto De verdad, si pues terminan siendo Hold, pero bueno Y amores, también estoy muy contenta porque tenemos ¡Código descuento! Tenemos el 15% de descuento En chain, abajo les voy a estar dejando Mi código, constantemente Cambian, entonces, este, abajo Les escribo el nuevo, ahora es Angie M, ¿ok? Si llega a cambiar, se los dejo en un mensaje Destacado acá, entonces mucha atención Este código va a durar hasta octubre Pero si viene uno nuevo, ya les estaré Contando. Amores, lo padre de esto Que pueden utilizar código, puntos Y obviamente utilizar el día de Envío gratis, si tú todavía no sabes De lo que te estoy hablando y de la que te estás Perdiendo. Te voy a dejar el video Acá donde te explico absolutamente todo Tienes hasta el 70% de descuento En cada una de tus prendas Entonces pícale acá, ya verlo No puedes ver este video si antes no has visto Este video. Es más, vamos a hacer una Pausa, voy a poner mi cara de pausa Voy a poner una sonrisita coqueta Le ponen pausa y se van a ver el otro video Y ahorita que regresemos, ya me descongelan Una, dos y tres ¿Ya están viendo el otro video? Ok, si ya terminaron de verlo Que bueno, espero que les sirva mucho Ya pueden pedir estas prendas Con hasta el 70% de descuento Y amores, si llegaste a tomar pausa Para ver el otro video, mándame una captura De pantalla a mi Instagram Pues para reírme un poco, a ver que cara hice Y obviamente vamos a empezar con La prenda que llevo puesta Porque yo no me aguanto Y que hasta ya la traigo puesta A mi este me gustó la verdad por el estampado Se la vi a la modelo y me encantó Y una vez que me la puse Me encantó como se me ve Y por eso ahora la traigo puesta Puedes hacer la manga grande O la podemos recorrer hasta acá Entonces eso fue como algo de lo que me gustó Aparte de este, estos solanes como muy coquetos Según yo, no había visto ninguna blusa como esta Y es por eso que me llamó la atención Y la vi Si tendría que darle una calificación Porque aquí estamos de jurados Yo le daría un 10 de mis La verdad que sí se lo doy Luego está esta blusa Que la verdad cuando la vi dije ¿Qué? No veía como mucha forma Dijo, ok, creo que es la parte de la blusa Y estas dos cositas son sus manos Es una tirita, amores Pero todo se arregla con un pantalón Hasta la cintura está por acá Lo que me encanta es que se ultra estira La ropa pasada de Chain Me costaba como trabajo estirarla Y la tela era como un poquito más durita Más rugosita Y esa es como muy suave Es como más estirable el azul Esta manga es como tipo acampanada Y tiene su elástico aquí Y su elástico acá Igual si se la quiere subir un poquito más Para hacerla más bombacha acá Lo que sí me da un poquito de miedo Es la parte de la manga Porque nada más viene como Como ahí cosida Pero está bien bien cosida La siguiente blusa También me encantó mucho Yo la vi en varios colores Y a mí me gustó naranja Pues esta naranja aquí estoy Es naranja, volteenme a ver La verdad que estos cortes También favorecen mucho Porque hacen ver como si tuviéramos Mucha gubia Aparte creo que es como muy básica Le podemos agregar más accesorios Y hacerla ver diferente O le podemos agregar Pues más prendas Un suetercito O sea cosas así Que la hagan ver muy diferente En esta ocasión pedí falda Y amores pedí esta Que es una de las faldas También como más populares de Shane La he visto en Blogger Ya saben en Pinterest En Instagram Y yo la quería Y la vi Y dije ¿Por qué no? Vamos a ver qué tal Esta tiene una rajadita por acá Que me gusta bastante Porque enseñamos la piernita La piernita bien coqueta Algo que no me gusta tanto Para que lo tomen en cuenta Es que esto no tiene como mucho elástico Entonces si elijan muy bien la medida Porque aquí no No estira Como que ahí si se ahorraron el elástico Y esta parte de acá Igual no es como que elástica ni nada Entonces yo Yo Esta muchacha que tiene un piernonon Me la pongo y me veo Apretadísima Y de hecho Caminé un poquito Y Se rompió un poco De aquí Pues ya le tengo miedo Entonces esta Aunque está re que te chula Si eres como muy muy flaquita Igual y si Si tienes un piernonon Y un caderón Pues Pínzale un poquito Yo le daría Un 8 de 10 De hecho algo que les recomiendo Es que vayan a mi Instagram Vayan a mi Instagram Y vean como es mi cuerpo Osea vean que soy ancha de acá Soy ancha de cadera Para que vean como Como me queda a mi Y como les quedaría a ustedes Para que lo tomen en cuenta También me pedí esta blusa Que yo dije No voy a pedir más blanco y negro Pero esta me ganó Porque tiene corazones Tiene unos corazóncitos bonitos Pequeños En blanco y negro Y me gusta mucho Pues eso Su manga Bombachina Bombachina Acuérdense que ahorita está de moda eso No sé si ustedes alcancen a ver Pero en esta área De las boobies Aquí Tiene como Como la varilla Del brasier No tiene varilla Pero Es como la figura El contorno De la boobie Para que resalte más Y esta tiene su cierrecito Que la verdad es que a mi Me es bastante útil Porque Si no tuviera el cierre Que no lo Pudiera yo meter Por mi cabecita Y amores La verdad es que mi experiencia Ya usando las cosas Me gusta mucho Me agrada como se me ve Pero Se me bajan las mangas Entonces termino como con Una rayita así de top Y la manga por aquí Y la manga por acá Y esta manga se supone que debe estar arriba Y verse bombachina Pero pues Camino y se me baja la manga Y bueno yo les decía Que querían no comprar Más blanco y negro Pero es que sinceramente No lo puedo evitar Y pues Compré esta falda Que es muy parecida a aquella Pero esta tiene puntitos Y acá ya tiene corazones Y esta es una falda envolvente Yo tenía la verdad Muchas ganas De este tipo de falda Porque me gustan mucho Se me hacen como muy coquetas Y muy frescas Y si me gustó mucho De hecho hay muchos Este Como tutoriales De como hacerlas Porque según Según internet No es tan difícil Y sigue habiendo así Como que el molde No es tan difícil Pero pues ya está hecha Me gustó bastante 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 Se me hace muy muy bonita Me gustó mucho la tela Me gustó mucho el corte Pero Algo de tomar en cuenta Es que está muy corta Un dedecito Y si se me ve Por ahí Y para que tomen en cuenta Como yo les decía hace rato Miro uno setenta y cinco Entonces también por eso Está corto O sea estoy muy enorme Si ustedes están más chiquitas Igual Y les llega como más Más cerquita de la rodilla Porque a mí me llega Al ras de la pompi Eso no lo voy a tomar en cuenta Y si le pondría Un diez de diez Pero si lo tomo en cuenta Pues un nueve de diez ¿Verdad? Y aparte tiene Estas tiritas Que me agradan mucho Porque si estás más llenita Pues le sueltas a la tirita Y que si estás más llenita Pues le amarras a la tirita Y entonces es como que Más fácil Bueno amores Ahora les presento Un pantalón de mezclilla De Shein Este es el pantalón Ya lo estarán viendo mejor La verdad La verdad La verdad Es que está herido De hecho lo compré así Como detalle alto Que me llegue como hasta la cintura Porque todas las blusitas Que compré Son como que Muy top Entonces este Según me iba a ayudar O sea Compré una cosa pensando en la otra La verdad es que me gustó bastante No es una mezclilla Como que tensada Y así Ni calurosa Pero La verdad Ya me lo he puesto Una o dos veces Ya lo he lavado Una o dos veces Y amores Es de esos pantalones Que te los pones Y estás Chido Unas tres horas Y a la cuarta Ya se empieza como que A aguadar Y pues eso como que Ya no me gusta Yo seguí con un cinturón Apretándolo más Lo puedo resolver Pero pues No me agrada mucho Esa clase de pantalones La verdad es que Si está re chulo Pero nada más Por esa situación Yo si le voy a dar Un 8 de 10 Como les dije la vez O sea que me gustaba La ropa de chain de ejercicio Pues esta vez Les vi la oportunidad Y también compré Algo para hacer ejercicio Esta vez elegí este shortcito Que obviamente Viene con su top Porque a mí me gusta Comprar como las cosas En set Viene así Con un topcito Y me gusta también Que tenga este elástico Que aunque estira un poco Me gusta que apriete Por la cintura O sea para mí Como que moldea Un poquito esa parte Lo que sí viéndolo bien Está ultra chiquito Vean esto O sea aquí va tu pierna Aquí va tu pierna Y lo que queda Ahí Vean que pequeño O sea está Que se te va a ver La bomba Ahí vaya Se te va a ver Todo ahí Y por último Les voy a enseñar Estos aretes Estos son los aretes Que pedí Y venían en un set De tres Vienen así Vienen estos Vienen estos Que son como los aritos Típicos aritos Estos están muy cool Y estos que vienen Como si fuera No sé Parecen un pan Parecen enroscaditos Muy Pues muy Elegante La verdad es que Todos estos accesorios De Chain Me gustan bastante Porque siento que No se ponen como Negritos a la primera Este aquí es Veracruz Aquí está húmedo todo Y no se ponen como oscuros No se oxidan tan rápido Pero también hay que saber Cuidarlos Yo todos estos Los meto como a un cajoncito Entonces también No están como que Ahí nada más O sea están como más Guadalos Si tú tienes muchos accesorios De estos Guárdalos en una bolsita En un cajoncito Donde estén en lo oscuro Y no estén pues A la humedad Y a los rayos Del sol Y amores Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Hoy estoy grabando Dos videos Entonces creo que El pasado O este O este Y el futuro Son el mismo día Hola Y pues amores Espero que el siguiente mes Sigamos haciendo Hold the chain No sé si quieren ver Como algo de especial Si quieren que compre Pura mezclilla Si quieren que compre Alguna prenda especial Díganme para tenerla Como en mi lista De deseos Y pues Ver como nos va Espero que nos vaya bien Ya estoy emocionada Ya estoy apuntando todo Espero en serio Que este video Les sea de utilidad A tomar sus decisiones A que se les antojen Las cosas Y es que Pues que las quieren Pues que se decidan Y también pues Si no les gustó Así ya ahora que lo están viendo Pues también no lo compren Ahora les mando Un beso totote Y un abrazo totote Y nos vemos muy pronto En el próximo video Y si usted No aguanta vernos Hasta el próximo video Pues acá les dejo Mis redes sociales Mi Instagram Mi Facebook Y mi Twitter En todo me encuentras Como Angie Mores Angie Mores E-S-T Angie Mores Les mando Un beso totote Y un abrazo totote Y nos vemos muy pronto En un próximo video Chao Y ya no sabes Haces presencia Les manda Y nos vemos